Aplaudiendo a todo el mundo Vamos a bajar Las chicas en la rueda Los hombres en el centro Porque ellos se preparan Para comenzar a actuar También las chicas gritan Diciéndoles a todos Prendita por prendita Se la van a quitar Quiero que tú te quites la camisa Quiero que tú te quites la camisa Despacito que tú te quites la camisa Despacito que tú te quites la camisa Quiero que tú te bajes el pantalón Empieza a lo a menear 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 Los chicos en la rueda, las chicas en el centro Porque ellas se preparan para comenzar a actuar Después los chicos gritan, diciéndoles a todos Prendita por prendita, se la van a quitar Quiero que tú te quites la blusita Despacito que tú te quites la blusita Quiero que tú te bajes la faldita Despacito que tú te bajes la faldita Empieza la meñar 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 Empieza la meñar